hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy abril 14 si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno el día de hoy vamos a ver el circular de la farmacia de Rite Aid para las ofertas que vendrán lo que es abril 16 y terminarán abril 22 ok esa es la farmacia de Rite Aid y espero que tengas esta farmacia vamos a ver el circular para las ofertas de abril 16 a abril 22 en los productos de natural bounty compras uno en segunda mitad de precio aquí hay una oferta que la verdad no tengo conocimiento no me acuerdo si sea semanal mensual parece que es semanal pero bueno déjenme saber en los comentarios que ustedes han hecho esta oferta compra 30 dólares en natural bounty y te van a estar dando 10 dólares bonus cash recuerda que el producto que solamente va a contar a nuestra compra va a ser el que estamos pagando el gratis no cuenta ok así que bueno es una muy buena oferta para incluirlo con este cupón miren este cupón que dice gasta 50 dólares en la tienda o en línea y te van a estar dando 15 dólares bonus cash super buen cupón este ok así que creo que va a ser una muy buena oferta en rite si tú combinas esta oferta con esta como te comento el producto que va a contar es el que vas vas a estar pagando ok vamos a ver a déjenme decirle también en este cupón es límite de una sola vez este cupón solamente lo puedes utilizar una sola vez pero si quieres hacer otra oferta quieres este realizar otra oferta tienes que buscar otro cupón que tenga diferente código de barras ya sea que en el que nos mandan por email o el que podemos encontrar en la página de facebook ok bueno vamos a seguir viendo compras dos te estarán dando un dólar perdón compras dos obtén una gratis en lo que es la soda coca cola las cosas de lo que es para decorar el jardín van a estar con un 50 por ciento de descuento no está mal y si lo combinas con este cuponcito te puede salir más económico por si quieres adornar tu jardín está con el 50 por ciento de descuento el helado dos por 10 las leyes y tostitos dos por siete muy buen precio para los tostitos dos por siete y aquí los platos compras uno el segundo a mitad de precio aquí tenemos una oferta que son productos de medicina productos para el cuidado de la salud alergia a los que pueden ver en este cuadrito azul compras 30 te estarán dando 10 dólares a banish cash y miren estos de dios of the week para el papel scott este es el paquete grande 999 súper buen precio menos un cupón digital de un dólar nos va a quedar por 899 si lo quieren incluir en su compra ahora que si ustedes tienen un cupón no sé de descuento que se les haya impreso en la máquina de las catarinas que diga gastas 40 te estarán te estarán quitando 9 dólares recuerda que ese sí afecta nuestros cupones digitales ok tenemos que gastar los 40 o más para que nuestro cupón digital nuestros cupones digitales se descuenten ok eso solamente afecta a los cupones digitales pero puedes llamar al servicio al cliente y que te repongan esos cupones digitales y aquí está el time y el down y 5 49 anunció un cupón digital de un dólar aquí esta oferta se me hace buenísima para el top no sé si vayan a salir cupones del top esta semana si los si alguien sabe por favor déjenme saber en los comentarios pero se me hace muy buena compras 20 te estarán dando 10 dólares a banish cash ahí nos están dando la mitad si lo combinamos con el gasta 50 súper buena oferta en estos productos top ok buenísima oferta así que bueno los precios rondan el creo que el jabón de barra es más caro cuesta como 12 y algo pero bueno y para estos productos del top desodorante top men de gris suave compras 25 te estarán dando 10 dólares bonos cash este es una oferta mensual ok compras dos y el tercero es gratis ok como nos dice compras dos el tercero es gratis los únicos que van a contar a nuestra compra va a ser los dos que vamos a pagar ok para que hagas bien tus cuentas son los únicos que que cuenta para nuestra compra los dos que pagamos el gratis pues no sale completamente gratis aquí otra oferta para lo que es maquillaje de cover girl nada más compras una segunda mitad de precio aquí para los productos keys compras 15 te estarán dando 5 dólares bonos cash y bueno aquí para este producto de cereal o cheerios compras dos te estarán dando dos dólares bonos cash que es un buen producto si quieres meterlo a tu compra te quedaría después del bonos cash cuatro dólares o dos dólares cada caja no es un mal precio si tienes cupones de papel súper bien si hay cupones digitales también súper bien y también checa la cupos puntocom si hay reembolso para estos productos aquí dice que es una visa que es car es la promoción del png rebates no tiene nada que ver con raire pero son todos estos productos que entran recuerda la vista es límite de dos por casa cuando compras 50 te estarán dando 15 dólares en una visa que es car cuando compras 20 te estarán dando 5 dólares es una tarjeta que te van a enviar a tu casa es tienes que escanear los productos guardar tus recibos se puede hacer múltiple recibo yo lo he hecho con múltiples recibos este si te descuentan los cupones pero como te digo pueden serse en múltiplos recibos y así llegar a la cantidad deseada ya es que sea quisieras este reclamar la visa de 15 dólares al gastar 50 miran los productos que entran lo que entran los solei hemos estado agarrando ley en waldrins así que guarden su recibo y también reclamen a su tarjeta por su tarjeta visa en png rebates ok entran todos estos productos aquí para los productos de one day pecto bismol gastas 30 te estarán dando 10 aquí para las pruebas del cob y compras dos te estarán dando 7 dólares a bonus cash aquí para esos productos de harry's en flamingo van a estar con un 20 por ciento de descuento y cuando compramos 2 nos dan 5 dólares bonus cash nunca he comprado esos productos no sé qué precio tengan los voy a andar checando y aquí para los productos big soleil compras dos te estarán dando 2 dólares bonus cash y van a estar compras uno el segundo a mitad de precio aquí para las proteínas compras 25 te estarán dando 5 dólares bonus cash compras uno el segundo a mitad de precio y bueno vamos a ver qué más por aquí podemos encontrar aquí para hello bello que son vitaminas van a estar a 9 99 cuando compramos 2 nos estarán dando 5 dólares a bonus cash aquí para los productos cori dos dólares cuando compramos un producto y van a estar con el 20 por ciento de descuento y es un límite de 4 aquí para estos productos compras uno el segundo es gratis y cuando compramos dos nos dan 5 dólares bonus cash desconozco el precio de estos productos pero al comprar dos solamente estaremos pagando por una pero como ya estamos comprando dos ahí nos estarán dando 5 dólares bonus cash por comprar dos productos de bebé de la marca de walgreens y aquí para los huggies compras dos te estarán dando 3 dólares bonus cash y van a estar con el precio de 10 dólares y 99 centavos límite de 2 por tarjeta y más productos aquí aquí para estos desodorantes top compras dos te estarán dando 2 dólares bonus cash límite de 2 y van a estar a compras uno el otro a mitad de precio aquí para los productos pois pois or de pens compras dos te estarán dando 3 dólares bonus cash para los productos cottage y buy cottage or pois me imagino las más pequeñas compras dos te estarán dando 3 dólares bonus cash y va a estar compras uno el segundo a mitad de precio súper buena esta que parece que va a estar buena si hay cupones mucho mejor y aquí un dólar de descuento los productos tri hot límite de 2 bueno un dólar bonus cash pero cuando compres estos productos aquí para los productos 3 m no sé si sea la misma oferta que el del top hay que checar pero bueno aquí dice que para los productos 3 m compras 20 te estarán dando 10 dólares bonus cash límite de 2 buena oferta también puede ser muy buena oferta aquí para los productos neutro china compras dos te estarán dando 6 dólares bonus cash límite de 2 aquí para los productos cover girl compras 15 te estarán dando 5 dólares bonus cash compras 15 te estarán dando 5 dólares bonus cash límite de 2 solamente entran los productos para la cara y el skin care excluye los productos de ojos lips y lip la lip balm eso se excluye ok y bueno más maquillaje aquí más del cuidado personal aquí para el shia masterize compras dos te estarán dando 2 dólares bonus cash productos de net sus compras 20 te estarán dando 10 vamos a checar si no es una oferta mens mensual o semanal recuerden que en rider hay que tener cuidado con las ofertas que son mensuales porque son tienen límite aquí para los job para el cabello compras dos te estarán dando 4 dólares a bonus cash y productos del soft soft van a estar por 6 99 tenemos un cupón digital de 2 dólares quedándonos por 4 99 por si lo quieren incluir incluir en su compra de gasta 50 van a ser los soft soft o los iron spring y bueno más productos de maquillaje aquí estos de biore compras uno el segundo a mitad de precio y cuando compramos dos nos estarán dando 2 dólares bonus cash y bueno más productos aquí que también podemos aprovechar estos eco glaze compras dos estarán dando 2 dólares bonus cash límite de dos aquí los productos de earth kiss más compras dos te estarán dando 2 dólares bonus cash y bueno llegamos al área de comida compras 20 te estarán dando 4 dólares bonus cash en lo que es act clever cookies pop y cup davis seeds y bueno más comida chocolates dulces me imagino que lo de easter ya bajó compras uno segundo gratis en las aguas nestlé si les compras si les cobran si les cobran por el crb o el depósito pues este va a salir un poquito más caro aquí más productos las bolsas 5 99 por si las quieren incluir en su compra y aquí productos para la casa clorots clorots puede ser muy buena oferta esta al comprar uno te estarán dando 2 dólares bonus cash límite de 2 persil 5 99 no sé si vayas a ir cupones de persil sería muy buena oferta si hubiera cupones y aquí productos de alergia 3 cuando compras 30 te estarán dando 6 dólares bonus cash y más productos y bueno y aquí las tarjetas para el bus pro shop y capellas compras 50 dólares en tarjeta te estarán dando 8 dólares bonus cash y para lo que son estos restaurantes compras 25 te estarán dando 5 dólares bonus cash y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras por favor no se te olvide de regalarme un like nos vemos a la próxima cuídense mucho bye